Muy buenas, probé de la flor y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar una bebida de café. Y los ingredientes son. Una olla del tamaño que ustedes quieran. Azúcar. Café instantáneo. Una batidora. Y un recipiente. Ah, leche y hielo. Y necesitan la ayuda de un adulto responsable porque necesitamos prender un juego. Y puede ser posible que hay personas que se puedan quemar. Niños que se puedan quemar. Y hoy tengo a mi asistente que es mi papá. Que entre por favor. Entonces lo primero que hay que hacer es calentar el agua. Vamos a calentar el agua. Y calentar el agua. Listo. Ya está calentando el agua. Hay que esperar un ratito. Ahorita. Ya está calentando el agua como la pueden ver. Y ahorita. Dentro de unos minuticos volvemos. Adiós. Ya que tenemos el agua tibia, no hervida, tibia. Vamos a proceder al siguiente, a la siguiente forma. Necesitamos cuatro cucharadas de azúcar. Y ahora, empezamos a coger una, dos, tres, y cuatro. Y antes que tengamos las cuatro cucharadas de azúcar, cogemos dos cucharadas de café instantáneo. Y ahora que tenemos el café ya listo aquí. Como pueden ver, procedemos a coger el agua. Como está. Tenemos que coger tres cucharadas de agua. Una. Dos. Y tres. Ya que echamos las tres cucharadas, vamos a batir. Como pueden ver, ya estamos batiendo lo que sería nuestra bebida de café. Como pueden ver, ya tenemos que coger una resistencia como de nubes. Queremos que se vea como, como un poquito más esponjadita. Tenemos que recorrer todo el espacio, para que no quede nada cruz. Por otro lado, ya tenemos leche, el base y el hielo. Que ya el hielo se lo eché. Y ahora vamos a adornar nuestra bebida. Ah no, primero progresamos a echarle la leche. Ahora, ahora sí, vamos a adornar. Vamos a adornar nuestra bebida. Vamos a adornar la houseda. Vamos a adornar nuestra bebida. Vamos a adornar nuestra bebida. Y ya se puede quedar nuestra bebida de leche y de café.